¿Qué es Atapuerca? Atapuerca es un complejo de yacimientos que ha sido básico para entender la evolución humana en Europa. Entre sus descubrimientos más importantes son por primera vez los primeros enterramientos o posible acumulación de cadáveres en la cima de los huesos de hace 400.000 años. Una especie nueva, el homo antecesor en la gran dolina de 800.000 años y que por cierto las primeras pruebas de canibalismo cuando se descubrió en el año 94 conocidas en la historia. En Atapuerca se puede seguir prácticamente 1.300.000 años de toda la evolución humana, las conductas, la tecnología, pero también la ecología y la geología. Es el Santa Santorum para entender cómo se ocupó Europa y cómo las distintas poblaciones han vivido en Europa, como he dicho antes, en el último millón y medio de años. ¿Por qué es especial Atapuerca? Los yacimientos de Atapuerca son la gran enciclopedia de la humanidad. Se puede seguir un millón y medio de años de evolución. Los yacimientos están situados en el río Arlanzón, a frente de la Arlanza, también a frente del Duero, y a través de Atapuerca, de su corredor, el corredor de la Bureba, se conecta el Ebro con el Duero. Es un punto de referencia para ir del Mediterráneo al Atlántico, pero también hacia la Meseta y hacia el Cantábrico. Esta situación tan especial ha hecho que fuera un gran corredor biológico durante toda la evolución humana. Y esto ha hecho que estas cuevas hayan podido almacenar la memoria de ese sistema vivo en sus profundidades a través de los fósiles. Estos fósiles nos han permitido, como hemos venido diciendo, el saber todas las especies que han ocupado nuestros continentes, su tecnología, sus conductas y, en general, la forma de evolucionar del género homo en Europa. ¿Actualmente se puede visitar Atapuerca? Atapuerca se puede visitar, pero previamente se ha entrado en contacto con la Fundación Atapuerca, que está en la localidad de Beas, de manera telefónica o telemática. Es muy aconsejable hacer una visita a estos yacimientos únicos en Euroasia. Atapuerca